Bueno, estamos otra vez en una noche lluviosa Y bueno, hoy ni siquiera tenía intención de grabar tampoco Como en muchas otras ocasiones donde no está dentro de mis planes hacer una grabación Pero quise aprovechar que estoy aquí relajándome unos 5 o 10 minutos para comentarles algo Que está ocurriendo ahora en la ciudad de Colima Y se trata, o mejor dicho, está relacionado con un aumento salarial Que, pues digamos, al cual se incrementaron los diputados Los propios diputados del estado de Colima Digamos, pues como siempre, verdad Sin hacer una consulta previa Sin justificar un por qué, un para qué Una razón De motivos fuertes para realizar este incremento en su salario De hecho, bueno, todos los mexicanos Y bueno, creo que cualquier persona que tenga un poco de interés en la política Aunque conozca de política Pues sabemos de antemanera los sueldos Los grandes sueldos que gozan Muchos funcionarios políticos En este caso los diputados locales no se quedan atrás También con sueldos Muy, muy por arriba de los que una persona Digamos, promedio podría Estar ingresando a su hogar Este, mes a mes Es posible que con los salarios Que ellos ganan por personas Se pudieran alimentar hasta ahí O podrían sobrevivir a como lo están haciendo En la actualidad Aproximadamente unas 20 o 30 familias Pero Lo que pasó En esta ocasión Aproximadamente hace unos 10 días Creo que fue Indignante para toda la sociedad colimensa Por muchas razones Primero por El porcentaje Que se incrementaron en el salario Que es el 77% Supuestamente Más de lo que ya ganaban Esto No sé Cómo ocurrió Siempre Bueno, ustedes ya conocen Que Suelen buscar algún tipo de Distracción Social Para tomar estas decisiones Es decir, mientras Los ciudadanos Estamos por ahí Observando Tal fenómeno Tal cosa A veces Cosas irrelevantes Sin sentido Pues ya Estas personas Se aprovechan para Para tomar sus decisiones En la oscuridad La oscuridad De la ignorancia De nosotros Como ciudadanos Pero En esta ocasión Por Por medio Bueno Ahora sí que No podemos Realmente Este Creo que Nadie está En desacuerdo Que Fueron las redes sociales Las que Las que Lograron hacer Difusión De esta De este Pues De este Ultraje Contra Contra El pueblo De Colina Porque Realmente De nuevo Ha sido Por las redes sociales Y por esta Nota Que se Filtró Pues No sabemos Cómo Pero Al fin Y al cabo Llegó Llegó Este A los ojos De Los ciudadanos Y Al llegar Pues Se convirtió En un fenómeno Que De inmediatamente Todo el mundo Respondió No fue tarde Para que Este En una página De Facebook Con el Seudónimo De Este El desmemoriado Hiciera Digamos Una convocación Pública A un evento Digamos Una manifestación Que Se pactó Se elevar El día Cuatro De De agosto En las que Bueno Ya Hay Miles De invitados Pues Miles O cientos De De interesados Y también Una gran cantidad De De personas Que Supuestamente Asistirán ¿Verdad? Veremos Si esto Se convierte En una realidad Yo Me gustaría Que Se convirtiera En una realidad Este Esta manifestación Y de ser posible Poder asistir A lo largo De mi vida En Colima He visto Distintas Manifestaciones Algunas Por Lucha De Derechos Civiles Derechos En cuanto A la Diversidad Sexual Este Hay quienes Están También Quien participa En las Manifestaciones Que organiza El clero Otras Manifestaciones Que organizan Instituciones Civiles Instituciones Políticas En fin Distintas Manifestaciones Pero Para ser Honesto Creo que En esta Ocasión Si hay una Buena Organización Por parte De las Personas Que están Encabezando Este Este evento De El 4 de agosto Si hay una Buena Organización Creo que Sería la Primera Manifestación Que tendría Una Verdadera Efectividad Digamos Algo Tangible Y notable Dentro De Esta Historia De Exigencia De Cambios De Digamos Pues Realmente Realizar Una Una Pues Una Intervención Con repercusiones Obvias Para Para nosotros Como ciudadanos En este caso La 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 Petición Es muy Sencilla Y muy Clara ¿Cuál? Que Echen Para atrás Ese aumento Salarial Que Simplemente Este Vuelvan Al Sueldo Que tenían En el año Pasado Que es decir El 2015 Y Pues Digamos Por lo pronto Esa es la La Petición A mi me gustaría Que Que no se quedara ahí Que Si Yera Y tal vez Si a nosotros Nos han Impuesto Reformas Que no pedimos Que Ni siquiera Nos preguntaron Que Este En ningún Momento Fue tomada Nuestra Opinión De si Se Necesitaban O no Hacer Y que Además Hemos visto Las consecuencias Negativas De todo Este Tipo De Reformas Digo Ahora Ahora Como Ciudadanos Creo Que Tenemos Todo El Derecho A Comenzar Una Reforma Política Tal vez A nivel Local No A nivel De Congreso Y Que Infiera Directamente En los Diputados Si En nuestros Diputados Que Nosotros O A lo mejor Algunas Personas No Yo No Pero Algunas Personas Comenzaron A pensar En que Al cambiar La Mayoría De Representación Partidista En el Congreso Pues Iba a Haber Cambios Pero Bueno Siguen Siendo Las Mismas Personas De Siempre Al fin Y al cabo Con Distinto Color Rojos Azules Amarillos Este Tricolores Independientes Etc Pero Siguen Siendo El Mismo Tipo De Actuar De Personas El Mismo Tipo De Ambición Con Las Actitudes Que Hemos Visto Siempre Actitudes De Enriquecerse Actitudes Evolatas Entonces Bueno Ahí Está Nuestro Supuesto Gran Cambio Pero Ya Esto No No Va Por Cuestiones De Partidos Ni De Digamos Un Tipo De Este Nuevo Partido Político Nuevo De So Gracias.